La honestidad es la que sale sobrando De palabra y de trabajo es el señor Desde niño quiso salir adelante Y el trabajo duro nunca le espantó De la huerta de rico viene el corrido Señorón Rafael González de quien hoy les hablo yo Se sabe que Dios se aprieta y nunca oiga Y de niño el mismito lo vivió Buenas aventuras allá por Sonora Trabajándole la pizca de algodón La escuela no fue motivo pa' lograrlo Con la muerte de su padre fue como se preparó El que lucha si no era su cometido Y la vida más prueba le presentó Allá por la sierra en un acerradero Que en lo más alto del monte la prendió Buenas amistades siempre lo rodearon Con la ayuda de un amigo pudo comprar un camión Y este corrido va dedicado para el señor Rafael González Bajando pinos de lo alto de la sierra Buena suerte que siempre lo acompañó Un par de ojos bonitos y una dama Es su vida y ella siempre lo apoyó Es su esposa María Elena Polanco Nunca lo ha dejado solo y cuatro hijos le dio Viejo recuerdo está allá por la tableta Con un negocio lo que sobresalió En Urashi fue donde empezó la historia De un hombre que solo duro trabajó La mentalidad no hace una persona Por eso es que ese don Rafa a rendirse no conoció Los frutos que con esfuerzo ha cosechado La recompensa poco a poco llegó Hoy disfruta de su familia querida En los llanitos la música sonó Me retiro no sin antes recordarles Es el hombre de palabra Don Rafael Señorón Gracias por ver el video